Es porque no se puede cambiar gerentes cada tres meses, porque usted sabe que acá no se viene a aprender, al menos deben tener, los gerentes que vienen acá tienen que saber algo. Este señor ya al menos ya está aprendiendo, ¿no? Mire, si vamos a ver lo que pasó con el SEGAT, cuando el SEGAT hizo la transferencia con la gestión anterior, que fue el Gero César Acuña, entregó 100% los parques verdes, los carros en buenas condiciones. Entró la señora Yulisa Cortés, lo primero que hizo es mandar documentos a Ciali que corten el agua y no dar mantenimiento a los vehículos, se caían en medio servicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Consecuencia de la señora Yulisa Cortés es lo que estamos ahorita tratando de levantar el SEGAT. Más del 80% de las áreas verdes perdidas y la basura por todos lados. Y con el ingeniero Hamler López, la situación ha estado mejorando. A pesar que no había logística, al menos se ve una persona que ha estado metida en el campo hasta los días domingos, ¿no? Y nosotros, venga quien venga, siempre vamos a seguir apoyando. Pero no podemos permitir que se cambie gerentes cada tres meses. Eso se puede. Quita un plan de trabajo, ¿no? Quita un proyecto a largo plazo. Así es, así es. Usted mismo lo ha dicho. Porque los gerentes que vienen, vienen con su nuevo personal de confianza.